mis amigos como estamos hemos comenzado con un vídeo no para ustedes tengo un poco de frío créanme son las 6 50 de la mañana y el sol pues ha salido y pues yo estoy aquí despertado físicamente y arreglado porque pues el día de ayer éste eran como las siete y media de la noche cuando mi peluquero me habla y me dice van a grabar una parte de la película en mi barrio quieres venir a ver cómo la van a hacer y ayudar y yo me quedé si vámonos y si le tomé la palabra rápidamente y pues sí este pues el día de hoy me levante por lo mismo temprano porque pues si tengo que ir allá y va a ser una gran experiencia realmente en mirar acá pues cómo van a hacer la película cómo lo van a grabar las personas que van a estar todo va a ser algo muy cool hablé con el director de la película el que va a dirigirla y le pregunté que si puede grabar yo unos vídeos únicamente para mi vídeo de youtube y me comentó me dice si se puede grabar pero solamente tienes que grabar lo que yo te diga porque no es este no se puede grabar así este total todo y pues ahora sí es tiempo de irnos porque pues la mañana ha comenzado vámonos bueno amigos pues hemos llegado aquí a la locación no va a ser la película estoy un poco acá nervioso porque pues hay muchísimas cámaras hay muchísimos este trailers con el equipo bueno hay muchísimas cosas es muy loco esto y como les comento no más web voy a poderles enseñar un poco nada más unos pocos este clips vídeos únicamente de lo que fue esta grabación y será y pues sí vamos es y y y y y y y y y Amigos pues por fin hemos terminado la grabación Fue algo muy bonito Créanme en el poder Mirar como crean las películas Mirar como este El equipo, las luces, bueno como actúan Todos, fue algo muy bonito Y pues si amigos ahora si Es tiempo de que me vaya pues a mi desayuno Porque tengo muchísima hambre Y también te quiero invitar a ti que por ahí Desclique en suscribir al canal Pues si amigos ahora si me despido Que tengan buena mañana y nos vemos Hasta luego Oh, what are you doing back there Ow Where's my money Gracias por ver este video